Bienvenidos a Onda P.K., el nuevo espacio del movimiento Compe de Parkinson. Un lugar donde hablar de cómo el Parkinson afecta de forma diferente a mujeres y hombres. Entrevistas con especialistas, recursos, ayudas técnicas, debates, opiniones, testimonios... Un lugar donde compartir. Dirigido a todo el mundo, no sólo a personas afectadas de la enfermedad de Parkinson. Te puede interesar a ti, y a ti también. Bienvenidos a Onda P.K., los miércoles de 16 a 17 horas, en Radio Buñol. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Román, y esto es Onda P.K. Como cada miércoles, estamos de 4 a 5, acompañando en la hora de la siesta. Y en esta siesta no os vamos a dejar dormir mucho, porque vamos a hablar de deporte. Como ya viene siendo habitual en esta cadena, en Onda P.K., nos gusta hablar de vida saludable. Y, como no, teníamos que dedicar un programa exclusivo al deporte y a gente deportista. En este caso, contamos con invitados, que todos ellos son afectados de Parkinson. Antes de empezar, como siempre, me gustaría dar las gracias a Radio Buñol y al Parlamento de Buñol por permitirnos este espacio. Y recordad que podéis escucharnos en la 107.9 FM y a través de su página de internet. Luego, en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Compede Parkinson. Bueno, no me enrollo más, que hoy tenemos un programa estupendo. Voy a pasar a presentar a los invitados. Tenemos con nosotros a Fernando Cáliz Carretero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Él es entrenador, deportista desde hace unos 20 años o así, según he estado indagando. Y, además, ha hecho un reto increíble, ¿no? Que fue para dar visibilidad al Parkinson. Pues, él estuvo corriendo durante 24 horas. Ahora nos contará. Contamos también con nuestro amigo Iñaki. Buenas. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Iñaki es corredor. Iñaki se está haciendo araboseador también. Me ayudando. Y, además, nos va a contar un proyecto también en el que está metido con otro amigo nuestro, Artura Mix, que desde aquí le mando un saludo. Buenas tardes. Y, por último, tenemos a Carlos Andrés. Carlos Andrés es también un afectado de Parkinson y lleva más de 30 años practicando bicicleta, ¿no? Ciclismo, si no me equivoco. Y nos va a contar también su experiencia con el deporte antes, después del Parkinson. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues, aquí tenemos una gran élite, ¿no? Y, además, animo a todos los oyentes a practicar deporte porque ya veréis lo saludable que es. Hay excusas, porque fijaros, ellos no tienen excusas, ¿no? Bueno, empezamos hablando un poquito con Fernando. Y cuéntanos, Fernando, tú te dedicas al deporte de forma profesional porque eres entrenador, ¿no? Y, claro, llega un momento en el que te diagnostican Parkinson. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te replanteas el deporte? ¿No? No, no, no. No me replanteo absolutamente nada. De hecho, sigo mi vida completamente normal, con plena actividad, actividad física y familiar. Tengo una niña, me he diagnosticado hace siete años y tengo una niña de año y medio. O sea, que mi vida ha seguido con completa normalidad, con mi medicación y la normalidad absoluta. Creo que de alguna manera habrás tenido que adaptar la manera de hacer deporte o, no sé, al principio alguna transición, has notado. Sí, bueno, yo sobre todo estoy afectado de un temblor en la mano izquierda, además soy zurdo. El temblor va aumentando, pero cuando tengo actividad mi mano deja de temblar, con lo cual cuando estoy consciente de ella es cuando me afecta al deporte. No me afecta prácticamente nada, al revés. Cuanto más hago, mejor me siento. Y, bueno, he comentado al principio que te planteaste un reto para dar visibilidad a la enfermedad de Parkinson. Cuéntanos sobre el reto. Bueno, pues durante el confinamiento se nos ocurrió así la idea. Yo tengo la suerte de que hice el confinamiento en una casa con parcela. Me confiné con mis padres y, bueno, en una pequeña parcela de 300 metros y entonces allí queríamos dar vueltas. Pero, bueno, la situación era complicada a nivel sanitario, como para que yo me torciese un tobillo o tuviese un desmayo y me tuvieran que llevar a un hospital. Así que decidimos posponerlo hasta que se pudiera hacer con mayores garantías. Y, en realidad, al principio no tenía nada que ver con el Parkinson, porque yo mi Parkinson lo llevo como algo con mucha normalidad. Era más bien para dar gracias por tener trabajo, por no haber caído en la enfermedad del COVID y que toda mi familia tuviera. Y, bueno, pues para colaborar con una asociación que conseguí hacerles un donativo que se llama San Prisa Digna, que es un banco de alimentos. Y, bueno, luego después mi club de aletismo despertó la curiosidad de por qué no colaborar también con el tema de mi operación de Haifu, que es una operación novedosa para el tema de Parkinson y, bueno, pues empezamos a plantearnos también esta idea. Y ha sido una vorágine, ha sido increíble porque todavía no he parado de ir a sitios y tener reconocimientos y gente que me pide ayuda. Y voy a todos los sitios que puedo, a pesar de que tengo tres hijos y un trabajo. Y, bueno, pues estoy encantadísimo. Bueno, me gustaría reseñar dos cosas. Una, el dar la gracia, que me ha encantado porque creo que no debemos caer en la pena, en el por qué yo. Y tenemos muchas cosas que agradecer a la vida. Y me ha encantado que digas que hay cosas por las que dar la gracia. Y nuestros oyentes que padecen Parkinson y que igual lo están pasando, están pasando un mal momento, que sepan que hay mucho que agradecer en la vida y muchas cosas por las que seguir luchando. Eso me ha gustado mucho. Y luego me gustaría también aclarar el tema del Haifu. Es una técnica, evidentemente, novedosa. Se empezó a practicar en Navarra y se ha instaurado por primera vez en la seguridad social en Galicia. Es una técnica que va por láser y va dirigido directamente a la zona donde tiene que hacer la acción. Y va muy bien para aquellas personas que principalmente su problema es el temblor, si no me equivoco. Sí, bueno, el otro día se lo hicieron a un chico amigo mío que tiene rigidez y dice que está fenomenal también. Y, bueno, nos vamos a ir hablando con el resto de invitados también. Porque Fernando nos dice que el deporte le ha beneficiado mucho y que evidentemente tiene que seguir haciéndolo. Iñaki, ¿tú practicabas deporte antes de Parkinson? Yo hacía de todo. Yo jugaba al fútbol sala, hacía hockey, patinaba, montaba en bici, hacía pádel, hacía de todo. He hecho judo, el grima. ¿En Parkinson? ¿Qué ocurre? Cuando me diagnostico a Parkinson lo que hago es que trato de seguir haciendo el mismo deporte que hacía. Pero aparte el médico, el neurólogo me recomendó correr. Y yo lo que le dije fue que yo corré, a mí no me pasaría a nadie. Entonces que yo no iba a correr. Encontré una carrera que era la Run for Parkinson de 5 kilómetros al 20 metros de mi casa. Y dije, bueno, vamos a apuntarnos y lo grabo en un vídeo para motivar a la gente a correr también. Empecé a correr esas carreras y, bueno, pues lo terminé. Creé el canal de YouTube con Mr. Parkinson. Seguí corriendo y, bueno, pues hasta día de hoy. Y que ahora la verdad es que corro bastante menos porque con la pandemia me atrofié. Como creo que nos han pasado a muchos. Pero gracias a ese señor de abajo, a Fernando Cali. Amigo mío personal y que es un máquina de chocorri con él. Lleva dos vueltas de su reto. Y aún así, 23 horas llevaba el tío corriendo y me ganó. O sea, iba mucho más rápido que yo. Me dieron ganas de pegar una pedera y decir, para cabrón, que no te cojo. Pero, pero... Que también es motivar a gente. A mí me consta y doy fe de ello. Algunos por ahí hay que motivar a correr, sí. Sí que sí. Bueno, y ahora cuéntanos que te ha dado por pegapuñetazo. No, bueno, eso fue una casualidad de la vida. Ya te digo que hablé con Fernando porque cada vez me costaba correr. Y empezó, empezó, me mandó un, digamos, un régimen de entrenamiento. Poquito a poco me volví a intentar correr 10 kilómetros. Y mientras tanto lo que hacía era buscar una alternativa para que fuera, que fuera fácil hacerla en casa. Y que no fuera tan lesía para las piernas. Y viendo vídeos en internet vi que el fitboxing lo recomendaban porque es muy bueno para, según decían, para la coordinación, para el equilibrio, para el movimiento, para los reflejos. Entonces hablé con Jessica, de la fisioterapeuta de Parkinson Madrid. Me dijo que era una idea buena. Hablé con el neurólogo y con el equipo de neurología y del trastorno del movimiento de la jimenezía. De donde me llevan. Y porque tampoco quería ponerme a hacer a lo loco. Me dijeron que lo probara, que se pareció una alternativa muy buena. Y bueno, pues me compré un saco, lo colgué en el, en el, o sea, aquí en casa. Y ahí le dan todo. ¿Le has tenido que pegar una foto con la cara de alguien para motivarte? No, le pongo la palabra Parkinson. Bueno, pues Parkinson. Y a darle meneos. Bueno, y tenemos también a Carlos. Que Carlos. Hola. Buenas tardes. Carlos hace ciclismo, ¿no? Yo lo practicaba también. O sea, estamos viendo que todos eran deportistas ya de antes. Carlos, tú practicabas el ciclismo desde hace unos 30 años. 30 años, 30 años más o menos. 30 años. Antes de que te diagnosticaran Parkinson, ¿tú ya notabas algo a la hora de hacer ciclismo? Los últimos años, porque yo he practicado sobre todo montaña. También carretera, pero sobre todo montaña. Cuando bajaba una trialera, le decía a mi compañero, no sé qué me pasa, pero que siempre me desvío hacia la derecha. Y tendría siempre tendencia a desviarme hacia la derecha, sin yo hacerlo a propósito. Eso fue los dos años antes o tres antes de diagnosticarme Parkinson. Y tengo más afectado al lado izquierdo. Y se ve que al coger el maniñado o por lo que fuera, mi debilidad era al lado izquierdo y me iba desviando sin querer hacia la derecha. Era una cosa curiosa. Bueno, y vosotros, Fernando, ¿tú en tu caso, antes de que te diagnosticaras, notabas algo ya en el deporte? No, no. Incluso siempre lo he tenido muy malo, pero no... No notaste en el deporte nada, ¿no? Así especial. Y he hecho todo tipo de deportes, pero no he tenido una apreciación así, no he tenido. Iñaki, ¿tú? Yo tampoco. ¿Tú hacías fútbol? Yo he hecho absolutamente de todo. Entonces, realmente, lo que yo sí, por ejemplo, notaba, lo que pasa es que a raíz de tener Parkinson, y eso lo he comentado alguna vez con Carlos, fuera del micrófono, es que yo, por ejemplo, cuando voy con la bici, el tema del equilibrio me afecta bastante. El equilibrio sí lo noto bastante. Cuando me dicen que se meten esas palizas, y con Fernando y con Carlos también, como puede comentar, yo veo las distancias que hacen ellos y yo ni las sueño. Y yo me canso muchísimo. ¿Qué te voy a contar a ti a distancia? ¿Es verdad? El tema del equilibrio yo lo llevo bastante bien. Una vez, Carlos, que te dianostican el Parkinson, notas un cambio en el deporte, tienes que... Cuando me dianostican Parkinson, tengo un bajón impresionante, porque yo he sido motorista y estilista. Y yo iba a trabajar todos los días con la moto y, vamos, tenía un negociado, yo era funcionario y trabajaba en un negociado bastante importante. Y empecé a tener desorientación y los papeles no me los quitaban encima, porque me liaba y no sabía cómo solucionar temas que eran simples para mí, que habían sido simples para mí. Entonces, tuve un problema de medicación y tuve un bajón muy fuerte, porque llegué hasta no poder atarme un cordón de los zapatos. Estaba casi inválido. ¿En ese momento cómo te sientes? O sea, ¿y cómo decides? ¿En qué momento decides? ¿De aquí tengo que salir y tengo que... No, yo en ningún momento dejé de subir con la bici. Si yo subía con la bici y iba a cinco por hora por la carretera, por un arcén, los coches me pasaban a toda castaña. Y yo a cinco por hora. Pero es que tampoco podía pedalear. Es decir, la frecuencia de pedaleo, yo no podía decidir mis piernas que funcionaran. Pero por eso me parece todavía más complicado. Si la constancia de pedaleo era más lenta, el equilibrio te costaría más mantenerlo. El equilibrio ya te digo que nunca he tenido falta de equilibrio. Yo me puedo poner un pantalón a la patacoja y de hecho España está en consulta y la doctora Sastre me ha hecho las pruebas de equilibrio y las tengo bastante bien. Pero igual que te digo con Fernando, me pasa igual. Él me dice, 200 kilómetros. Yo corro 10 y tengo las piernas a reventar. Seguramente a la hora de seguir manejando la bici, eso hace que hayas trabajado muy bien el equilibrio, ¿no? Yo es que tengo un nivel muy alto de bici porque yo llegué a hacer competiciones a nivel de locales y tenía un nivel bastante elevado en el tema de la bicicleta. ¿Y a dónde te encuentras? ¿Cuál es tu día a día con la bici y demás? Poco a poco me fui cogiendo y cada vez iba mejor, mejor, mejor. Me dieron la jubilación, me dieron la incapacidad permanente y ya me pude dedicar más tiempo a salir con la bici. Y hoy en día salgo con la bici normal, con gente normal y hago etapas de 50, 60, 70, 80 kilómetros, según tengo la bicicleta de gravel. ¿Cuántos días a la semana, Carlos? Pues de 3 a 5 días a la semana. O sea, hacer un deporte... Es que estoy hablando con gente pro, tía. No he traído a mí aquí y estoy en esta gente pro. Por favor, animo a los oyentes a que practiquen deporte. Pero a nivel usuario, como yo. Te puedo asegurar que el día que salgo con la bici necesito menos medicación que los días que no salgo. Eso te lo digo, de verdad. Eso también te lo digo yo, pero yo no me calzo 70 kilómetros ni jarto porros. Pero... Dime, dime. Dime, Laura. Fernando, ¿y tu día a día? Bueno, tú además eres entrenador. Deporte a diario, me imagino, ¿no? Sí, yo un poco más todavía. A ver, cuéntame. Yo hago todo lo que digo. No puedo permitirme parar porque además soy preparador físico y me gusta entrenar con mis clientes. Entonces, entreno a diario. Una media de 15, 20 kilómetros diarios. O lo que sea, no entrenas o has caído mal o con un catarro o lo que sea. ¿Lo notas? ¿Qué notas? Pero que no se entrena con catarro. Laura. Eso digo. Mira, solo un detalle y que te lo conteste. Fernando, el día después de acabar tu reto de 200 kilómetros, cuando te llamé por la mañana, ¿qué estabas haciendo? Estaba trabajando, sí. Es que no lo entiendo. Tenía que tirar músculos. Pero que me estás contando. Pero que me estás contando, sí. Es una locura. Bueno, cuéntanos. A ver, fui un poco a trabajar también porque yo podía haber pedido el día libre. Fui un poco a trabajar a recibir un poco también el apoyo de mi gente. Ahora conozco que soy un caso un poco especial. A mí me encanta entrenar y de hecho ahora estoy un poco lesionado y no puedo entrenar todo lo que me gustaría y estoy ahí pensando ahí, ahí, que tengo que parar, que tengo que parar. ¿Cómo repercutirás falta de entrenamiento en tu Parkinson? ¿De qué manera tiene alguna repercusión? No, no, también yo no he parado nada por el Parkinson. O sea, yo hago exactamente lo mismo. La lesión que tienes, que has bajado el nivel de entrenamiento, ¿de qué manera repercute en el Parkinson? Pues es que como me ha subido un poco la medicación por el tema de la operación, yo creo que tengo un poquito menos de temblor. Pero no creo que sea por bajar. Creo que todo tiene que ver con la levadopa. Bueno, y una pregunta a Fernando. No estoy seguro. Tú tienes, me has dicho que tienes temblor y dificultad a la hora del braceo. ¿Presentas también? Yo cuando estoy consciente del movimiento del brazo no se mueve. A la hora de correr no tengo ningún problema. Tengo, sobre todo a la hora de bailar, pero nunca bailado. Entonces, a la hora de correr, corren normalmente, no tienes ningún truco durante la carrera. ¿Puedes en algún momento estar temblando? No, a mí, por ejemplo, hablar en público sí es algo que no puedo hacer porque me pongo muy, muy, muy nervioso y me tiemblan muchísimo la mano y cuanto más me tiembla, más nervioso me pongo. Por ejemplo, eso es algo que no puedo hacer. Entonces, claro, es que las cosas que yo tengo interiorizadas como algo mío, como algo que hago habitualmente, las hago con facilidad. Las cosas que no, por ejemplo, he dicho lo de bailar porque es curioso. Bailar es dificilísimo. Y no he bailado nunca, pero ahora he hecho algún pinito y tal y me cuesta horrores. La mano me tiembla muchísimo, muchísimo. Te voy a contar una cosa. A mí el baile me saca de momentos... Yo me pongo así. A lo mejor me tiembla la mano. Yo sí le tembla también mucho la mano derecha. Soy diestra. Y digo, uy, que me tiembla la mano. Y ahora ya me pongo así. Y ya no me tiembla. Me pongo... Sin embargo, yo intento concentrarme en el baile. Se me va la concentración de la mano y digo, madre mía, ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, voy corriendo. Yo llevo en mi cabeza como tiene que ir mi cuerpo y la mano va sin problema ninguno. Oye, Carlos, ¿y tú en la bici has tenido algún momento off? ¿Has tenido algún momento que digas tengo que sacarle algún truquillo de la manga porque me veo que está aquí el señor Parkinson? Yo sé que mi Parkinson es acinético. A mí no me tiembla la mano. Aunque si me pongo muy nervioso, sí que me tiembla. Pero de normal no me tiemblan las manos. Y sí que he tenido momentos hace un par de semanas en medio de las montañas. Y vaya solo porque siempre salgo solo, casi siempre. Me quedé que no podía pedalear. Y tuve que bajarme de la bici. Y cuando me ocurre eso, me ocurre también que tengo poca capacidad de resolución. Es decir, para encontrar unas pastillas dentro de la riñonera, es como si fuese algo... No puedo hacerlo. Y me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Cuando estoy así en off, sacar unas pastillas de la riñonera es todo un mundo para mí. Pues hasta que no la saqué, me tomé el cinemet y al cabo de un ratito empecé a hacer efecto, pues no pude seguir. Pero vamos, mantuve la calma, fui caminando un poco con la bici cogida y luego ya pues ya continúa. Eso me ocurre muy poco. Iñaki, y ahora contigo. Haciendo deporte, ¿te has visto en alguna situación un poco complicada? ¿Has tenido que tirar de algún truco o algo? Cuéntanos. Me acuerdo, me acuerdo una hostia que me di montando en bici. Se me ocurrió, me dice mi vecino, venga, vamos a ver una vuelta por la bici y tal, por el lado de... En la vereda del río Nari, venga, yo cogí la bici, todo chulo, una cuestecita, y digo, esto es muy pequeño, joder. Si no llega hasta el largo me llego directo al río. Me pegué una hostia de kilo. ¿Qué te pasó, Iñaki? ¿Algo que me conozco? Porque perdí el... No, el equilibrio, el equilibrio que yo con la bici lo llevo fatal. Todo el mundo dice que con la bici se va mejor. Yo corriendo no tengo el equilibrio perfecto, no me he caído nunca. Pero montando en bici me he dado una vez que otra así. Sí, ¿no? Vaya. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuánto sueles entrenar al día, Iñaki? Porque bueno, aquí están viendo los oyentes que tenemos un nivel pro, pero... Mira, 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 como dice Fernando. Alite, alite. Sí, lo he visto. Pero aquí está, pero aquí está esta gente. No es así. Tenemos también el... Esta gente son auténticas bestias para entrenar. Entrenan muchísimo. Entonces, Iñaki, ¿tú cómo te planteas tu deporte a la semana? Pues ahora mismo me lo planteo cuando tengo huecos. Porque ando súper agenteado entre pitos y flautas. Pero antes, cuando seguía en la rutina, yo entrenaba corriendo entre cuatro o tres, cuatro días a la semana. Y los días que no entrenaba hacía ejercicio aquí en casa con las pesas abdominales, etcétera. Llegó la pandemia y me descontrolo todo el... todo el... mi... mi anigrama. Y ahora estoy a ver si puedo ir recogiendo. Pero para empezar tengo que perder peso. Es el básico. Eso sí. Eso sí. Bueno, y... Fernando, entonces, eso era lo que hacía antes. Pero ahora tú corroboras que no está haciendo mucho, ¿no? Tenemos que achuchar la ñaqui para que haga un poquito más, ¿no? Yo te tengo... Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Están que están... Sí, sí, sí. Ha vuelto, sí. Theory, que es una teoría que sacó Volkswagen, que siempre hay que hacer las cosas con mucha diversión. Y de hecho dan premios para conseguir que la gente se mueva de forma divertida. Y yo intento que todas mis clases y todo lo que hago sea muy divertido. Y... Y entonces la gente la hace de otra manera, una manera más divertida. No hace falta tampoco pegarse palizas. Entonces tienes que hacer algo en tu comida y que te guste que hagas tres o cuatro veces a la semana. Yo ahora me apetece jugar al pádel porque estoy jugando al pádel. Bueno, me apetece cada... Yo siempre tomo el pádel. El pádel tenía que jugaba. Yo creo que jugando al pádel fue una de las veces que no me di cuenta que lo estaba fallando. Sí, ¿qué te notaste, Iñaki? ¿A la hora de pegar a la bola? Si yo te contara las peripecias que tenía yo con el pádel, macho. Pues mira, desde un día que me se me llevaban a montar las manos se me reparó la pala y la llevaba enganchada la muñeca y me abrió la ceja. Pero justo, pero llegué al llegar a la ambulancia y me mandaron a una ambulancia para coserme y me dijo el tío de la ambulancia que no era el primero que había visto con eso. No, no, no. Pero me pegué un estacazo, cuatro puntitos aquí en la ceja, me puse todo morado. Pero no he dejado jugar. Y otra cosita que quería preguntar. Fernando, bueno, yo tengo una duda, creo que en una ocasión te la pregunté y te la voy a volver a preguntar otra vez. Porque son dos dudas. ¿Cómo se prepara uno? Es verdad que tú eres un profesional del deporte, pero ¿cómo se prepara uno para correr 24 horas y además teniendo Parkinson? ¿Cómo haces la preparación? Y la otra pregunta es ¿cómo te organizas esas 24 horas para las comidas y la medicación? Bueno, lo primero en el entrenamiento, antes has dicho que llevo 20 años entrenando, tengo 48 y llevo 48. Eso te iba a decir. El deporte para mí, no recuerdo cuando empecé a hacer deporte y me preparo sencillamente pues como prepararía un maratón. No hago algo muy diferente y maratón ya llevo muchos, un poquito más, quizás la cabeza preparándome, pero ya he hecho, había hecho 100 kilómetros de montaña y quizás es la vez que me lo he tomado con más tranquilidad. y así me fue. Que me ha costado bastante. Y para comer pues te paras todo la comida y todo, te paras. ¿Tienes marcadas las horas? Las horas a las que ibas a comer, a las que ibas a ir tomando. Tienes uno que ya no estoy establecido, lo cual no quiere decir que eso se vaya a cumplir en esta tabla, pero sí intentas más o menos seguirlo, porque luego depende de la temperatura que salga ese día, si estás más deshidratado, menos deshidratado, si tienes más hambre, no sabes. Yo recuerdo que ese día llovió, mucho. Claro, por la noche llovió, pero durante el día hizo calor, entonces claro, no sabes exactamente qué temperatura va a hacer y bueno, pues estás un poco, todo el sol, pues tienes que tener un poco de experiencia para solventarlo correctamente. ¿Y la medicación en esas 24 horas cambia algo la pauta? No, yo seguí tomándolo exactamente igual, con la cosa que además la medicación, a mí por lo menos me da sonorencia, no sé a vosotros, pero a mí me da sueño. A mí es al revés. Estoy te despierta. La verdad es que tenías la cosa que te... Yo por la noche yo lo único que quería dormir, sí, yo la verdad es que paso bastante sueño, estoy todavía pegando cabezazos y... Pero cómo, digo, bueno, más medicación, ¿notaste alguno en esas 24 horas? Sí, 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 yo lo peor que pasé fue por la noche que tenía muchísimos sueños, muchos sueños. Ahí fue donde Protección Civil se puso a poner música y a animarme y donde me eché para adelante, si no, por ellos no salgo, claro. Y por ellos y mis compañeros y mi familia, pero vamos, Protección Civil fue ahí mi ángel de la guarda. Claro, pero, claro, en esas 24 horas siempre hay un momento en el que vas a estar más horas sin tomar medicación si sigues tu pauta habitual porque sería el momento en el que estás durmiendo. Esa cantidad de horas que estás en activo sin tomar medicación, aparte del sueño, ¿lo notaste de alguna otra manera? No, 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 de nada. De hecho, me tomaban la tensión y daba 13,8 todo el rato, 13,7, 12,7. ¿Pulsaciones? Pulsaciones estaba en 140 aproximadamente, en reposo bajaba bien a 110, 115 y me tomaban también la saturación de oxígeno y estaba en 97, o sea, los valores fantásticos, fenomenal. Porque es que mejores mejores que yo. Como tampoco jugar rápido porque, claro, durante 24 horas corres despacio, no puedes correr rápido. ¿Qué cabrón? ¿Qué no hay rápido? ¿Qué vas a hacer? Me voy a dar el sprint para ti nada más. ¿Cuántos kilómetros hiciste en las 24 horas? En realidad, hablamos de 200 sin saber que fueron 200 porque hubo un momento en que los GPS se perdieron porque no pudimos estar en la pista de fuera, estaba lloviendo muchísimo, nos metimos en un pabellón, en un pabellón la pista tiene otras medidas, pero además, como tiene esquinas, no puedes hacer la vuelta por las esquinas, tienes que redondear. Entonces, decidimos sacar una pequeña cuenta de más o menos lo que hacíamos cada vez que nos levantábamos, también sabiendo que perdíamos distancia de pequeños desplazamientos y que, bueno, que era un poco aproximado. Entonces, contamos entre 180 y 200, mis compañeros quieren decir que digamos 200, 200, 200 y yo quiero ser más humilde. Te dicen 200. 200 y ya está. 200, una verdadera máquina. Escucha, yo algunos trimestres también he hecho 200, ¿eh? Pero el trimestre... Carlos, ¿tienes algo en mente en el futuro? ¿Algún proyecto deportivo? ¿Algo que hacer? ¿Algún reto deportivo en bici? A nivel personal, porque no soy ninguna organización ni nada, porque tengo mi familia y yo tengo bastante con ellos. Pero tenía previstas una especie de carreras que hacen, pero es que me lo he pensado mejor porque noto también que el deporte en exceso me crea un estrés que luego me perjudica. Es lo que decía Fernando, tiene que ser para disfrutar, divertirse. Sí, sí. Yo voy a salir a la excesiva muy fuerte y la puedo hacer, pero luego noto que ese estrés que he tenido me perjudica. Prefiero hacer salidas personales más con amigos y con guardia. ¿Y tienes algo previsto? ¿Estás entrenando en Mbiza algo así de salida? El entrenamiento es continuo, porque el entrenamiento es continuo. ¿Perdón? El entrenamiento es continuo, porque entreno ya te digo casi todo, de tres a cinco días a la semana y pues algunos más. Y el entrenamiento es para luego irme a sitios que son más duros, como por ejemplo Navarra que te comentaba, y poder subir subidas fuertes pues disfrutando de ellas. Esto lo hemos comentado off the record. Nuestros oyentes no lo han oído. Carlos va a ir a Navarra, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, un paraíso particular. Llevo 30 años lleno de Navarra y empecé yendo con moto y luego ya con bicicleta y vamos. Y Fernando va a ir con él corriendo. Iñaki de Aguador. No, no, yo les espero allí, yo voy con el coche al lado. Un habituallamiento. Claro. Y ahí Iñaki nos va a hablar de un proyecto que está llevando a cabo que no es deportivo. Ese no es deportivo, ese no es deportivo. Yo todos los días pienso que voy a, yo soy muy, muy tenaz también, muy constante. Yo todos los días pienso que voy a entrenar un poco más en el anterior, pero solamente lo pienso. Me falta, me falta ejecutarlo. Mientras tanto estoy metido con Arturo Amic, al que muchos ya conocéis también de las redes sociales, como un activista con el cual que son. Y hicimos una entrevista con él en Onda Pekam. Eso es. Pues hablando con él, yo he estado trasteando con un programa nuevo de, del ordenador para hacer emisiones en directo. Y bueno, pues me comentó que tenía la idea de hacer un programa dedicado al Parkinson de inicio temprano. Y lo quería hacer en la radio, también lo quería emitir por redes, si no sé muy bien cómo. Le dije, mira, pues yo estoy trasteando con esto, mira lo que tengo montado. Lo vio, hostia tío, vamos a juntar fuerzas y de estas cosas que dices, a mí con Arturo me pasa siempre que tenemos una especie como de simbiosis y yo pienso una cosa y pienso otra. Y el otro del Madrid que para allá al fútbol no pueden ir juntos. Perdona, 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 en mi canal de YouTube hay un vídeo en el que demostramos que el Parkinson unir al Barça y al Madrid. De hecho, Arturo me invitó a ir a Barcelona y hicimos el vídeo en el Nou Camp y luego yo le invité a ver Líder Bernabéu y hicimos el parco de Lúl Bernabéu y hicimos un evento con Valentino Pérez. Ahí está Miguel en YouTube. Y nada, ya andamos. Hoy hemos hecho la primera emisión y bueno, pues a partir de ahora todos los martes a las 7 de la tarde en Vivir con Mr. Parkinson en Facebook. Vamos a hablar de Parkinson y a ponerle voz a esto porque si queremos que se cure y que se encuentre una solución, lo primero que tenemos que hacer es que la gente lo conozca y que sepa lo que hay de verdad. Efectivamente. Entonces, los martes a las 7 en directo desde el Facebook de Vivir con Mr. Parkinson. Ahí estamos. Si el que se lo pierda lo puede ver luego en YouTube en el canal de Vivir con Mr. Parkinson. Perfecto. Anotados. Anotados. Anotados quedan. Y luego si tengo un reto, si tengo un reto yo le dije a Fernando en su día y lo tengo que cumplir como sea que en menos de un año tengo que lograr con un 10K. No sé cómo lo voy a hacer a día de hoy pero lo voy a volver a hacer seguro. Y tienes ese reto y un compromiso de correr otro contigo. Joder. Es que he fregado me voy metiendo yo solo. Con la que habla tienes un compromiso de echar una carrerita. Sí, sí. Cuando quieras. Vente para Madrid. Y vamos a hacer la... ¿Cómo es? La pared. La ranfor... Ah, la tapia. La tapia de la... La pared de la casa de campo. Sí, mirá. Como que Fernando... Fernando se la conoce. La cuestecita que tiene en baja, ¿verdad, Fernando? Sí, sí. No está mal, no está mal. No está mal la cuesta. Después de haber visto... Yo os invito aquí a la sierra os invito para que veáis lo que son cuestas. Yo os invito. Bueno, bueno. Ahora que hay... Lo conozco también. Sí, sí. Bueno, pues entonces no nos olvidemos si queremos seguir informados de Parkinson. Tenemos los martes a las 7 en el Facebook de Vivir con Mr. Parkinson y los miércoles en Radio Buñol a las 4 Onda Peká. Nada, vamos a dar difusión aquí a full. Bueno, Fernando, ¿y qué proyecto? ¿Algún proyecto deportivo en vista? ¿Algo? Cuéntanos. Bueno, yo siempre tengo proyectos carreras pendientes. Ahora mismo el Maratón de Madrid que sea en septiembre. Seguro que es en septiembre. Esta vez no nos va a parar nada. Y nada, intentaremos hacer una buena marca. Y luego ya proyecto un poquito más ambicioso parecido a esto el año que viene el 8 de marzo. Queremos hacer algo esta vez intentando que se pueda juntar a la gente porque tuvimos que darle parón a la gente para que no fuese demasiada gente allí al reto. Y esta vez queremos incluso llenar pabellones, hacer charlas, conciertos. Bueno, vamos a intentar conseguir dinero para un piso tutelado, para mujeres deportistas que estén en situación de maltrato. Y bueno, pues estamos en ello. Estamos trabajando, ya estamos trabajando. Cuando esté todo montado a toda la fecha nos cuenta que nosotros desde aquí damos publicidad, nos movemos y con PD Parkinson apoya también todo lo que sea en beneficio de... Sí, esta vez no tiene nada que ver con el Parkinson. Esta vez tendrá que ver más con... Pero tenemos que apoyar todas las causas. Todas las causas son... Creo que es una causa que hoy. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Ya sabes, mi mujer, la que corres. Queremos apoyaros. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya casi que para despedirnos, comentar, bueno, que como veis el deporte es fabuloso, el deporte viene muy bien y no por tener Parkinson tenemos que dejar de hacerlo, todo lo contrario. y me gustaría que cada uno de vosotros se dirigiera a nuestros oyentes y decirle lo que os apetezca. Empezamos por Carlos. Madre mía. Pues bueno, como deportista que soy y como ciclista que he sido, pues que nunca den nada por perdido. porque sé de casos de gente que dejó de ir con bicicleta porque se lo dijeron porque si eres peligroso te puedes caer, que no, que no dejen de hacer nada que ellos crean que pueden hacer. Porque en mi caso si me hubiese dejado porque llevo una época que estuve a punto de dejarlo, pero gracias a a mi tenacidad pues he conseguido volver a ir con bicicleta con facilidad, ¿no? Eso, que no den nada por perdido. Muy bien, entonces Carlos nos anima que ahí sigamos haciendo deporte, que no demos nada por perdido y que cada cosa, por poquito que hagamos siempre, bueno, y Fernando, tú que dices nuestros oyentes. Yo me quiero dirigir a la gente que no está enferma porque siempre nos acordamos de Santa Barbara cuando truena y yo que soy profesional del deporte me pasa mucho por ejemplo con los embarazos, ¿no? La gente quiere ponerse a hacer deporte cuando está embarazada y para hacer deporte en el embarazo hay que hacer deporte antes de estar embarazado, durante y después. Esto me pasó con mi señora y yo al uso una niña preciosa y el último día antes de dar a luz estuvo corriendo 10 kilómetros, justo el día antes de dar a luz. Si cuando te venga la enfermedad que te va a venir estás preparado, la enfermedad será más leve, lo estamos viendo con el COVID. ¿Por qué no va a hacer deporte antes? ¿Por qué esperamos hacerlo cuando tengamos una enfermedad? Tenemos que hacer deporte sí o sí, igual que tenemos que comer o es igual que tenemos que dormir. El deporte es vida, es salud y hay que hacerlo, hay que hacer una pequeña cantidad moderada, divertida, el deporte que queramos, que nos guste, asesorado por un profesional y sobre todo está mi frase haz deporte. Muy bien, nos quedamos con haz deporte. Y Eñaki, te toca cerrar. Bueno, después de oír a estos dos caballeros poco más queda que decir. Yo siempre he dicho lo mismo y lo mantengo. Ahora, esa gente como Fernando que hace 200 kilómetros se caza maratones, gente como Carlos que se mete en esta paz y así ya también de 70 y pico 80 kilómetros. Yo hago deporte, no hago tanto como ellos pero sigo haciendo deporte. No lo dejes nunca. Si puedes hacer 10 kilómetros a 10, si puedes hacer un maratón, no hace un maratón, si puedes correr hasta la esquina, corre hasta la esquina pero no te quedes sentado esperando porque sentado te va a coger seguro. Entonces, es una amalgama de lo que han dicho ellos dos. Si no puedes hacerlo por cualquier historia, no bajes los brazos, sigue intentándolo que al final vas a poder y sobre todo tómatelo como algo que tienes que hacer por salud pero no por estar enfermo sino para prevenir esa enfermedad y si ya tienes la enfermedad para plantarle cara. Muy bien, pues nos quedamos con los mensajes de nuestros tres invitados que nos animan a seguir haciendo deporte, a no ponernos límites, nos animan a hacer deporte simplemente porque forme parte de nuestra vida y que nos movamos, que siempre va a ser más que quedarnos en el sofá. Nos quedamos con estos mensajes, nos despedimos hasta el próximo programa la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los oyentes. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube con Pede Parkinson donde podréis ver todos nuestros programas y aquí estaremos en la radio 107.9 de la FM en Radio Guñol y el próximo programa muy interesante. El próximo programa está dedicado a divulgación científica. Va a ser un poco más científico. No lo podéis perder. Seguimos aquí en Onda PK. Queremos que la onda mueva el mundo. No paréis vosotros porque nosotros tampoco vamos a parar. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Bienvenidos a Con Pede Parkinson. Un nuevo espacio en el que podrás compartir historias que nos cuentan cómo el Parkinson afecta de forma distinta a las mujeres y a los hombres. Pero cómo el compartirlo nos ayuda a respetar, a escuchar y a apoyarnos. Porque estas mujeres tienen una gran voz. Tienen una historia que contar. Y no están solas. Suman y aportan. Porque este movimiento mundial nos recuerda que somos importantes, que contamos, que las personas afectadas cuentan. Y que la perspectiva de género incluye a toda la comunidad. A hombres, a mujeres, a ti. Bienvenido al movimiento Con Pede Parkinson. Con Pede Parkinson.